Buenas noches, esta es resumen semanal, programa con las voces de Renzo, Delgado Robert y Emerson Abreu. Buenas noches. En esta ocasión empezamos durante este programa a informarles, a comentarles y a darle una panorámica de los acontecimientos acaecidos en la anterior semana. Titulares, ACOPROBI destaca el crecimiento de sector. La presidenta de la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Vivienda, ACOPROBI, Annelis Meléndez, dijo que el sector construcción sigue creciendo a diferencia del año pasado. Destacó que la estabilidad en tasa de interés y en la inflación se encuentre estable en este momento, aunque explicó que no se dormirán en los laureles, sino que utilizarán esas condiciones para que se potencie mejor el sector. Nuevo director de pasaporte asume su cargo. El ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, ramentó en el cargo al nuevo director general de pasaporte, Lorenzo David Ramírez Uribe. Seguimos con los titulares. Desigualdad social, la razón principal para salir de República Dominicana, según reportaje de la BBC de Londres. El medio señaló los motivos por los que los creyos siguen migrando, los bajos salarios, el alto costo de la vida y la desigualdad social son algunas de las razones que empujan a los dominicanos a migrar a otros países, siendo Estados Unidos y España los principales destinos de los 2.846.716, creo yo, que residen de manera oficial en el extranjero hasta el año 2023. Terminamos con los titulares. La noche larga de los museos es anunciada por el Ministerio de la Cultura durante los días 15 y 16 de junio. El acceso gratuito para los visitantes y con una programación que va de 10 de la mañana a 10 p.m. el día sábado y de 10 a.m. a 6 p.m. el domingo. Al Horford, baloncetista dominicano que viste la camiseta de Boston, se perfila como el primer dominicano en ser parte de un equipo ganador en la NBA. En el cuarto juzgado de la instrucción del Distrito Nacional, se reparten los bienes devueltos por varios de los imputados en el caso de Calamar, en medio de protesta de los abogados de los otros acusados, que no hicieron los arreglos con el Ministerio Público, y que dicen que merecían igual trato para ellos. La inseguridad cobra en la ciudadanía, en las instituciones y en todo el sentir de los dominicanos, una cuota importante de la tranquilidad en la que vivían los dominicanos años atrás. De este inicia embargo a Telemicro por deuda millonaria por más de 200 millones por suministro eléctrico no pagado. La medida incluye el embargo retentivo de bienes y fondos en diversas entidades financieras y empresas. Bueno Renzo, después de esos titulares vamos a comenzar a comentar algunos temas de interés nacional que fueron de repercusión en la semana que está transcurriendo, que está finalizando. Por ejemplo, sigue pendiente el décimo congreso del Partido de la Liberación Dominicana y además un hecho importante que es el día a día, que es la inseguridad ciudadana, el feminicidio y todo lo que tiene que ver con la violencia intrafamiliar. Vamos a comenzar a desarrollar lo que es la inseguridad ciudadana. Bueno, la inseguridad ciudadana no solamente del ciudadano común, sino también de las instituciones, organizaciones y compañías que muchas veces sus puertas son violadas, se le dan los ladrones, los atracadores llegan a sus puertas y rompen puertas, se llevan los bienes, se llevan el dinero. Es decir, hay una constante que se ha estado viendo en los últimos 15 días, 21 días y son muchas organizaciones, muchas instituciones, muchos comercios que han visto su accionar un poquito diferente porque han sido víctimas de atracos, de asaltos en sus negocios. Tú vas por cualquier barrio, Renzo, por cualquiera, tú puedes coger lo que tú quieras y prácticamente más de un 50% tú ves los negocios con rejas, con hierros. Eso es una señal de que la gente se siente muy insegura, de que hay un nerviosismo, de que no hay tranquilidad. Cuando no se atraque en la calle, se atraque en los negocios. Y cuando no hay feminicidio, que son violencia intrafamiliar, también ocurre que hasta bancos estamos atracando. Es decir, que el país vive, y no desde ahora, desde hace varios años atrás, una situación de inseguridad. Pero en este gobierno se ha seguido agravando y más tomando en cuenta que estamos cuatro años con la reforma de la policía y no se ven los frutos. Podríamos decir que una gran cantidad de policía ha ido tomando cursos, se le ha ido entrenando, pero el pueblo todavía está muy preocupado con la situación de inseguridad. Ya tú viste lo que pasó hace 15 días con el Banco de Reservas, que fue atracado, y una oficina del Banco Popular en la Gregorio Luperón, cerca de San Jerónimo, Esquina Olof Palme, cerca del kilómetro 9, Esquina Olof Palme, fue atracado. Bueno, realmente la policía ha estado detrás de los supuestos ladrones. Se han estado investigando la relación de estos con algunos familiares, pero todavía están muy difusas las investigaciones. Esperamos que en los próximos días no solamente esta investigación ya sea plasmada y motivada en un expediente que se le lleve a cabo a esos ciudadanos dominicanos. Esperamos que estén prestos a darle información, porque la policía también ha estado haciendo registro en barrios y no se ha dicho la razón por la cual está haciendo esos registros, no sé si tú sabes. En ese atraco, Renzo, el Banco Popular, hay dos muertos, me parece. Hay dos que han sido también ya detenidos, que ya se entregaron, pero hubieron dos muertos en lo que yo llamo intercambio de disparos. Pero todo el mundo sabe que esa denominación intercambio de disparos se viene ya implementando en este gobierno de manera sistemática. Y son muchos los que han muerto sin que se les lleve a la justicia de si son culpables o no. Porque puede ser que muchos de los que han sido muertos, fusilados en intercambio de disparos, en base a una investigación se sepa de quiénes más están en ese tipo de delitos. Pero si tú lo matas, si tú no lo sometes a un interrogatorio, nunca vas a ver los otros que están involucrados o si esos son culpables. De todo modo, hay dos muertos de la familia Estrella, Arias, y ahí el principal culpable, el que ideó todo, Jorge Luis Estrella, está detenido. Bueno, vamos a dar paso al otro tema. El otro tema es lo que fue la incidencia, lo que ocurrió y lo que sigue latente el décimo congreso del Partido de la Liberación Dominicana, que ese partido está en un proceso de reforma, vamos a llamarlo así, de análisis del proceso electoral pasado. Como todos ustedes saben, querido pueblo, el Partido de la Liberación Dominicana, un partido que ha hecho historia en este país. Hace 50 años de fundado, fundado por el líder más, uno de los líderes más serios que ha tenido la República Dominicana, fundado por un excelente organizador, un talento de político dominicano como fue Juan Bosch, que fue el que fundó el PRD, fundó el PLD. Entonces, ese partido está supuestamente, o está en un proceso de análisis, donde tiene que rebasar esa crisis, esa supuesta crisis, tiene que rebasarla para que pueda recomponerse y seguir su crecimiento, porque todos ustedes saben que en el 16 sacó más de, alrededor de 62% de la votación y 8 años después saca un 10%. Bueno, esperamos que ambos, que el Congreso del PLD, que se adelantó, ¿verdad? Se adelantó precisamente por los resultados electorales y por la premura, la urgencia y la presión de abajo de que quieren una revisión, quieren una reforma, quieren analizar el proceso. Y se dice que incluso hay grupo interno o espacio político, pero no dan la cara, de que quieren que los liderazgos viejos se echen a un lado y que el nuevo Congreso renueve esa diligencia política. Vamos a hacer una pausa y en breve continuamos con nuestro programa. ¡Gracias!